Eugenio Partida es un cronista de la vida interior, estudioso de este género que forma parte de la tradición de la literatura y el periodismo mexicano, también es un cronista del presente. Tengo una revista del diario El País del año 2004 y el dueño del New York Times sale festejando los 100 años del New York Times. Entonces, a propósito, es un número conmemorativo, entonces viene la historia del New York Times y todo. Entonces, ni siquiera se imaginaba, de acuerdo a lo que ve uno en la entrevista, que el mundo de Internet lo iba a meter en problemas, que en ese momento era el mejor periódico del mundo. Y eso fue hace solamente 10 años. Tres años después, el New York Times tuvo que mandar cartas a los suscriptores para pedirles que no cancelaran la suscripción porque el periódico estaba yéndose a la quiebra, porque Internet lo estaba desbancando. Obviamente, los medios tradicionales tienen un dueño y tienen unos intereses particulares. Entonces, eso, en esa capacidad que tiene Internet de llegar y de cualquiera entrar y diseminar una noticia, una nota, lo hace sumamente poderoso. Lo hace también difícil de controlar y de administrar. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que yo estoy observando es una especie de levantamiento, vamos por decirlo así, de las voces inconformes por una situación que yo siento que ha llegado ya al límite. Y mi sentir creo que lo comparto con millones de mexicanos. Entonces, el problema principal es que necesitamos una reestructuración política. Es importantísimo que se empiece ya a reestructurar y que reflexionemos sobre el tema de la democracia. O sea, cuál es la democracia que queremos, cómo el sistema de representación, si verdaderamente nos está representando o no, y qué es lo que está sucediendo. Porque hay un tema ineludible que es el de la corrupción. Entonces, la corrupción nos está ahogando. Hay un verso de Cavafis que termina diciendo los bárbaros, los bárbaros siempre son una solución. Yo entiendo ese poema en el sentido de cuando llegamos a la barbarie es porque llegamos al fondo de las cosas. Y en el tema de la ficción, pues bueno, yo en lo personal estoy trabajando en una novela ya con este tema porque también no lo puede obviar. Entonces, estoy trabajando en una novela y creo que van a ir surgiendo en los próximos, en lo inmediato, pues en los próximos meses, años, va a ir surgiendo ya estas novelas que están retratando este momento por el que estamos pasando. Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar.